Así se despidió Antonio Laje, próxima empanada. Muy querido Antonio Laje, dejó su programa de la mañana, se fue a otro canal, pero recordó sin sabores que ha pasado. La pobreza de Antonio Laje. Hemos llegado al final, ¿eh? Yo decido irme, el canal me propuso seguir. Yo decido irme, creo que hay ciclos que se terminan, son 10 años, es mucho tiempo. Yo lo pasé fantástico acá, con total libertad, muy cómodo. Dije lo que pensaba cada vez y lo sigo, y lo voy a seguir haciendo. Digo, esto es lo que somos, esto es lo que soy. En este canal yo la pasé muy bien y tuve momentos muy complicados. Cuando, por ejemplo, desde una agencia de colocación que se llama Inadi, armaron una operación brutal. Me hicieron un daño gigantesco. Pero acá estamos. Y estamos, ¿saben por qué estamos acá? Y esto, insisto, se lo debo exclusivamente a Daniel Vila. Creo que hay ciclos que conviene cerrar. Y todos queremos, por momentos, o cada tanto, empezar algo nuevo y volver a ponerle nuestra impronta a otro proyecto y otro desafío. Así que, muchísimas gracias. Disfruten este fin de año y nos vemos pronto. Chao. No, fue como lapidario. Qué sentido, ¿no? Y son 10 años, mucho tiempo. Bueno, el recordar de los momentos que vivió mal, habla de una operación y habla de que lo sostuvo Daniel Vila en el canal porque hubo un momento que la gesta estaba muy complicado en América y bueno, en los medios. Así que, bueno. Bueno, última empanada.